También el equipo Perú, liderados por Constantino León, tratarán de hacer algo. Ahí estamos viendo al mexicano Julio César Pérez que trata de iniciar la competencia de una manera importante. Hay que recordar que esta competencia anteriormente salía con inclinación hacia descendente, pero debido a que en otras ocasiones los africanos iban inmediatamente a la punta, el comité organizador hizo un cambio, un pequeño cambio, a partir de este 2011 la salida va en dirección hacia arriba, cuesta arriba. Y ahí estamos viendo el primer ataque, McDonnell Ondara de Kenia, este keniano que ha venido a competir aquí a México en algunas competencias y lo vimos ganar una 10K en Chihuahua, 4.51 la primer milla, 4.51 por equipos. Según la puntuación que se otorga, Kenia en primero, Etiopía en segundo y Estados Unidos en tercero. Ahí estamos viendo también con el número 13 a Gijan Belani de Marruecos, tratando de puntear la competencia. Milla y cuarto, milla y cuarto, estamos ahí viendo a Ryan Hall de rojo que se mantiene el grupo puntero, pero McDonnell Ondara empieza a incrementar el paso. También estamos viendo ahí al keniano Alan Kiprono, y ahí estamos viendo a McDonnell Ondara. Ahí están los tres kenianos adelante, tratando de evitar que los etíopes tomen el ritmo. Algunos americanos se pegan, ahí está Aaron Brown, también está Fernando Cavada, y también vimos ahí a Ryan Hall, pero vean aquí a McDonnell Ondara, número 18, que empieza a jalar. Es una competencia de altitud y tiene cierta dificultad. 9.33 las dos millas, 4.42 la última, por equipos. Kenia en primero, Etiopía segundo, Estados Unidos tercero y el Team Colorado en cuarto. Estamos viendo aquí a McDonnell Ondara, que viene volteando, ¿dónde están sus compañeros? 2.2 millas, 2.2 millas, McDonnell Ondara y también Kiprono se mantienen en primer lugar. Dos millas y media, sigue adelante McDonnell Ondara y se empieza a quedar Ryan Hall. Los kenianos empiezan a hacer equipo, no quieren que los etíopes en esta ocasión se alcen con la victoria y empiezan a atacar desde antes de las 3 millas, antes de llegar a los 5 kilómetros. McDonnell Ondara voltea a ver dónde vienen los etíopes, quieren ganar individual y por equipos. Vamos a ver si en esta ocasión los etíopes se conforman con el segundo lugar. Se están acercando a los 5 kilómetros, se acercan a los 5 kilómetros, y vean que los africanos van por el lado derecho de la carretera, sabiendo que la vuelta es a la derecha de ellos, a nuestra izquierda. Esta milla 3 la acaban de pasar en 4.44 para un total de 14.17, los 5 kilómetros aproximadamente, por equipos kenian primero. En la parte posterior del grupo estamos viendo ahí a Ryan Hall, a James Carnay, tratando de acercarse a los punteros, pero estaban viendo que están batallando, debido a que el ritmo que llevan es importantísimo. La carrera termina en el estadio de la Universidad de Colorado, y estamos viendo que se están acercando a las 5 millas, y en esta ocasión los kenianos, se ha quedado uno de ellos, y solamente sigue Kiprono y Ondara, pero aquí está un ataque del número 23, el número 3 es Salomon Gonfa de Etiopía, empieza a atacar a 4.39 la milla, le sigue Belete Acefa de Etiopía, número 22, y solamente se les pega Alan Kiprono de Kenia, se empiezan a ir los etiopes, tal parece que los kenianos no han podido con el ritmo de los etiopes el día de hoy, vean a Kiprono tratando de puntear y no dejando que Gonfa agarre el ritmo, el número 23, Salomon Gonfa de Etiopía, empiezan a acercarse a las 5 millas, y sigue Gonfa en primer lugar, número 22, Bolete Acefa, 4.36 la milla, 5, pasando a 23.33, y se empieza a quedar Alan Kiprono, y se van los etiopes a la meta, no ha podido Kiprono con el ritmo de los etiopes, hay que recordar que esta carrera es de altitud, y se corre más o menos a una altitud de 1.640 metros sobre el nivel medio del mar, después de las 5, 4 millas, perdón, hay un descenso muy pronunciado, y se va con todo, Acefa de Etiopía a la meta, se ha quedado Gonfa, el otro etiope, se acerca a la meta de la Universidad de Colorado, el estadio que se adecua para esta ocasión, poniendo una tarima especial en la llegada, y vean, Acefa está celebrando, y voltea para ver donde viene su compañero Gonfa, tal parece que se llevarán el premio por equipos, última vuelta de Acefa, se va a la meta el etiope, es una vuelta muy cerrada, está acercándose a la meta, vamos a ver cuánto registra el etiope, 29 con 22, 29-22 Acefa, 29-27 Gonfa, y en tercer lugar quedaría el keniano Alan Kiprono con 29-35, Etiopía ganaría por equipos el primer lugar, el segundo lugar fue para Kenia, el tercero para Estados Unidos, cuarto Colorado, quinto Perú, sexto Marruecos, séptimo Guatemala, México en octavo, que los mexicanos tengan cuidado con estos sudamericanos, estos peruanos y estos guatemaltecos que vendrán, y tratarán de poner, ¡Gracias!